Señor Presidente de INTI, a mí personalmente me parece muy interesante, muy importante poder tener este intercambio con el Senado, con el Congreso. Me parece que sobre el Ituango se han dicho muchas mentiras, sobre el Ituango se siguen diciendo muchas mentiras y seguramente sobre el Ituango se seguirán diciendo muchas mentiras. Yo como gobernador de Antioquia y aún como ciudadano he tenido siempre una posición, digamos, de defensa institucional del proyecto y de las instituciones, no hago la redundancia, que lo han liderado y que lo han ejecutado. Y desde el momento en que se produjo la contingencia en el año 2018 he insistido y sigo insistiendo en que debemos todos tratar de trabajar en dos direcciones. Una, el cobro de los seguros de Ituango. Porque es que para eso uno negocia, adquiere, contrata unos seguros para cobrarlos cuando se produzca un siniestro. Y lo que en el Ituango sucedió fue un siniestro. A pesar de que muchos quieran negarlo, lo que sucedió fue un siniestro. Y eso está rubricado nada más y nada menos por el pago de 4.3 billones de las compañías de euros. Porque yo no sé si ustedes conocen, yo no conozco una compañía de seguros que pague 4.3 billones si no acepta que allí se produjo un siniestro. Y un siniestro que paga una compañía de seguros fundamentalmente está relacionado con el hecho de que la compañía acepta, acepta, reconoce, que allí no hubo ni dono ni culpa grave. Porque lo primero que una compañía de seguros hace es en cualquier contrato de tamaño de Ituango o para contratar el seguro de un carro es no pagar si hay dono o culpa grave. Ya se ha avanzado en el pago de la compañía de seguros de 4.3 billones. A pesar de que esas compañías de seguros, yo me digo cómo estarían de bien negociados los seguros. Que a pesar de que muchos propiciaron cantos de sirena para que esas compañías, algunas de las más grandes del mundo, pudieran evitar o por lo menos alegar el pago, lo hicieron. Yo he sostenido públicamente, y aquí también lo hago, posiblemente eso sea interesante en otro debate, que a mí lo que me parece raro es cómo si nosotros, a uno de nosotros institucionalmente, las instituciones que contrataron esos seguros, los habían contratado por más de 3.150 millones de dólares, esto es, a pesos de hoy, cerca de más de 14 billones de pesos, porque se hizo un acuerdo por 4.3 billones. Y con eso, regreso a lo que yo considero que son estigmatizaciones del proyecto y del fondo. El primer punto, para uno calificar la gravedad de un siniestro, en mi concepto, debe ser el que todos tenemos, espero en primer lugar, así lo he tenido yo como servidor público, y como ciudadano, y como ser humano, la defensa de la vida. En la contingencia que se produjo en el siniestro de Hidrituango, en el año 2018, no se perdió una sola vida. Hoy, desafortunadamente, en Hidrituango, hoy, desafortunadamente, en el país, estamos viviendo una temporada hipernal intensísima, y se han perdido en diferentes deslizamientos, inundaciones, catástrofes, tragedias, en su dimensión, digamos, física, muchísimo, 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 menores que el Hidrituango. Y en este año, hemos perdido más de 250 vidas en el país. En la contingencia, en el 2018, en el momento de la contingencia, no se perdió una sola vida en Hidrituango. La vida siempre como el primer propósito, la primera defensa. Y lo otro... Y lo otro... Presidente y senadores y senadoras... El otro... La otra dimensión de una tragedia es la dimensión económica. Y allí sostengo y vuelvo a sostenerlo si se hubieran cobrado los seguros... ¿Cómo se deben cobrar? Porque ¿cómo se cobra un seguro? Hombre, se produce el siniestro, entonces uno le reclama a la compañía de seguros, la compañía de seguros acepta que hay un siniestro, y entonces ¿cuánto se va a pagar? Cuantifica el siniestro. Y se cuantifica el siniestro y se paga lo que se cuantifica. Que si eran 6 billones, 6, 7, 8, 9, hasta 14. Ahora, ese, repito, es un contexto que me parece importante hacer ante el senador del país. Pero viene el segundo gran punto, y es, de lo que he dicho, siempre lo han tenido como gobernadores, pongamos a funcionar indígena. Y allí también hay una serie de, por lo menos de malas interpretaciones, de informaciones que se le dan a la opinión pública. La mejor manera de dividir los riesgos es poner a funcionarios del banco. El riesgo que realmente hay, el riesgo que permanece, es el riesgo de mantener en funcionamiento el vertedero al 100%, sin ninguna posibilidad de revisarlo, o hacer ajustes en su uso, como ha sucedido en los últimos años. Lo que necesitamos es poner en funcionamiento el directo banco para disminuir el riesgo cierto que hay, que es el del funcionamiento continuo del vertedero. Obviamente, al poner en funcionamiento se pueden producir otros riesgos. Pero lo que hay ahí es un sistema de monitoreo muy robusto que tiene EPM para detectar cualquier tipo de vibración o cualquier tipo de alarma, de señal que permita definir que se está incrementando un riesgo. Esto lo digo porque hemos tenido comunicación con EPM, porque EPM, en el último Consejo Departamental de Gestión del Riesgo que citamos, nos hizo una exposición muy, muy, completa y yo creo muy contundente. Obviamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Poner en funcionamiento el directo banco para eliminar el del concierto que es el del vertedero. Pero si se presenta cualquier riesgo, pues inmediatamente se suspende el paso del agua por los conductos hacia las turbinas y con eso se suspende por el monitoreo la situación de riesgo que se pueda estar incrementando. Lo que EPM ha dicho y yo le creo es que el riesgo de que haya alguna situación que se incremente por la cuesta de funcionamiento es mínimo es prácticamente inexistente. Pero, pero lo sabemos, solo lo sabremos cuando se hagan las pruebas y cuando se ponga en funcionamiento. Pero no como la gente le han hecho creer que es que se pone en funcionamiento y chao, ya no hay nada más que hacer. No. Se pone en funcionamiento y si inmediatamente se presenta no una tragedia, una catástrofe. ¿Fue el audio? A mí lo que me interesa es que se puedan explicar con tranquilidad vamos a dar 10 minutos y usted toma así, ya que se presenta vamos a dar 10 minutos para que pueda explicar con tranquilidad la posición de gobierno. Entonces, reitero, si se presenta cualquier monitoreo, lo que EPM nos ha dicho es que tiene más de 4.000 instrumentos de monitoreo. No hay ninguna central hidroeléctrica de Colombia que tenga el monitoreo que tiene Hidroituango. Y ahora lo podrán no sé corroborar el señor gerente que aquí quiero manifestar como es creo que visible tengo diferencias con el gerente y tengo diferencias también con el señor alcalde clarísimas pero aquí también hay unas cosas que son claras coincidencias el hecho de que coincidimos en que el riesgo actual es mantener el vertedero funcionando y que la eliminación de ese riesgo es poner a funcionar Hidroituango y que eso no es un tema que se hace a ciegas se hace con un sistema de monitoreo y repito aquí lo que venía diciendo el gerente ha dicho que es no solo la central con un sistema de monitoreo más digamos más robusto de Colombia sino del mundo que está monitoreando todos los elementos no solamente lo que se ha mencionado de la liberación que pueda producir el paso del agua por los conductos hacia las turbinas sino muchos otros aspectos entonces con esto también yo creo que es importante mandar un mensaje de tranquilidad al país mandar un mensaje de tranquilidad a los habitantes aguas abajo porque aquí el proceso para poner el funcionamiento y dictando es un proceso con las el más robusto sistema de control y de monitoreo por qué poner además en funcionamiento y dictando es fundamental entonces volvemos a los dos grandes dimensiones la dimensión vida porque eso es lo que va a disminuir verdaderamente el riesgo sobre las comunidades el riesgo cierto hoy de el funcionamiento continuo del vertedero porque como lo he repetido si se produce cualquiera incremento de riesgo se suspende y aquí ya obviamente habrá que tomar las medidas pertinentes pero sobre esa hipótesis y sobre la suspensión del elemento que incrementa el riesgo pero entonces es lo primero la defensa de la vida y en la defensa de la vida la dirección es esa pero en el otro aspecto no es el aspecto económico para Colombia es fundamental poner a funcionar en términos de competitividad en términos de reducción de costos de energía pero por supuesto para Antioquia para EPM para los municipios aledaños desde el punto de vista económico también es benéfico y trascendental entonces por estas razones como gobernador de Antioquia le he solicitado al presidente Gustavo Petro en carta que le envié hace aproximadamente entre 20 días y un mes que se eliminara o se aplazara el límite de entrada en funcionamiento que tiene y lo está dando para el 30 de noviembre ¿por qué? porque creo y eso lo han compartido muchos otros porque creo que están dadas las circunstancias para ampliar ese plazo que además según lo mismo EPM lo ha mencionado no tiene que ser una ampliación de un plazo de varios meses sino que fundamentalmente son unas días una semana más para afinar todo con el fin de tener cada vez una mayor seguridad en la entrada de funcionamiento y en la disminución del riesgo sobre las comunidades hay una cantidad de atenuantes que nos permiten solicitarle al presidente Gustavo Petro eso en beneficio de Medellín de EPM del proyecto de Antioquia y del país entre ellas una de las que a mí me parece más importante que creo que no sé dejar de lado es que EPM ha sido una institución que le ha servido bien a Colombia le ha servido por más de 65 años con una impresionante serie de beneficios para el país empezando por billones y billones de pesos en materia de impuestos y contribuciones para beneficio de toda Colombia pero además con la prestación del servicio en muchos otros territorios de Colombia con excelente calidad no parecería de ninguna manera raro que se aceptara una solicitud de una institución que tiene ese historial de servicio positivo a Colombia pero además hay ante antes en el proyecto o sea todos hemos visto las situaciones producidas por la propia orden vernal en la infraestructura en todo el país en el avance de las infraestructuras adicionalmente los temas de la pandemia del COVID-19 pero por último y así mismo lo ha expresado EPM la situación relativa a las órdenes emanadas de la unidad nacional de gestión del riesgo con motivo de la preparación de evacuaciones y los simulacros que indudablemente también generan así seguramente la ampliación de los periodos que estaban planeados entonces me ratifico ante esa solicitud y en esa posición que ha sido respaldada por la asamblea departamental de Antioquia que ha sido respaldada por una gran mayoría de los miembros de la bancada antioqueña en el Congreso de la República y por supuesto muchas otras instituciones Presidente Inti le agradezco nuevamente por esta oportunidad a los senadores y senadoras y quiero no solo en esta ocasión sino en cualquier otra con el mayor gusto dispuesto a venir al Senado de la República al Congreso para contribuir a la claridad sobre este proyecto que he considerado y sigo considerando trascendental para el desarrollo actual y futuro de Colombia gracias